Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. No, no me he olvidado de vosotros, sí que es verdad que he estado un par de semanitas... Bueno, un par de semanitas no, una semana de vacaciones. Y justamente desde esta estructura que estáis viendo, que mira, os lo voy a enseñar un poquito, ¿eh? Fijaros, la furgo, la furgo, la furgo... ¡Uy! Ahí se está viendo ya algo. Mira, aquí tenemos también unos muebles. Poco a poco, la cocina... Bueno, esto la verdad es que es un poco de trabajo. Tiene muy buena pinta, pero el vídeo de hoy no va a tratar sobre esto. El vídeo de hoy va a tratar sobre esta cosa, pero bueno, si le dais mucho al like, os gusta, os suscribís y dejáis en comentarios que queréis ver la furgoneta camperizada, que va con sorpresa y todavía no está acabada del todo. Ya os la enseñaré más a detalle más adelante. Habrá vídeo. Habrá vídeo, os explicaré además cómo, o sea, qué es en todo lo que he pensado para preparar esta furgoneta, cómo se adapta, cómo no se adapta y todo esto, porque la verdad que tiene miga y seguro, seguro, seguro que os va a gustar. Pero bueno, como os decía, el vídeo de hoy no trata de esto. El vídeo de hoy trata de que, pues bueno, ya lo habéis visto en el titular del vídeo. Nos vemos en la quebrantahuesos. Y ahora muchos os estaréis diciendo, hostia, de ahí, ¿vas a hacer la quebrantahuesos? ¿En serio? ¿Te vas a meter ahí a hacer no sé cuántos kilómetros? Pero si hace mogollón que están las inscripciones agotadas, que necesitas sacar inscripciones con mogollón de antelación, no sé qué, no sé cuál. Pues a ver, voy a estar en la quebrantahuesos, pero no para correr lo que sería la prueba. Precisamente por ese motivo que, ya sabéis, aparte de que no es una marcha que me va del todo con mi filosofía, pues voy a decir que, bueno, no tengo inscripción ni nada. Pero bueno, que no quería perder la oportunidad de que muchos de vosotros vais a estar allí, pues para compartir una salida. Bueno, os voy a adelantar también otra pijada que le he hecho a la furgoneta, para que veáis. Ya os digo, de momento no es nada definitivo, sino que he salido estos días una semana de vacaciones con la furgoneta para ver qué cosas echaban falta y sobre todo también para probar los muebles que había hecho. El colchón este tampoco es definitivo y todo eso, pero fijaros, qué guapo quedan las luces estas, ¿eh? ¿Cómo me lo curro? Sí, señor. Pero bueno, después de este breve inciso, lo que os quería decir era exactamente eso. Quiero aprovechar que muchos de vosotros vais a estar allí, muchos de que me conocéis y todo eso, pues uno, para poneros cada, y dos, ¿por qué no? Pues para aprovechar a hacer esa última salida antes de la quebrantaguesos. Muchos ya tendréis experiencia en este tipo de marchas, pero bueno, si hay algún novato, digamos, que igual necesita algún tipo de consejo o algo para afrontar una marcha como esta, pues bueno, que sepáis que yo mañana, a lo largo del día, ya os iré informando a través de mis Instagram, mis stories y todo eso para entrar más en detalle, pero bueno, a lo largo del día estaré, entre otros sitios, pues en el stand de Metacarbon, que aquí abajo os dejo toda la información sobre el lugar, las horas y todo eso, pero bueno, estaré en el stand de Metacarbon y quiero aprovechar, pues como os decía, que muchos de vosotros vais a estar allí, pues para hacer una pequeña salida, una pequeña quedada. A eso de las 5 de la tarde, os digo, toda la información detallada, actualizada en el momento y tal, uno, lo vais a tener aquí, pero dos, os recomiendo que me sigáis en Instagram para ver los stories o las publicaciones que voy haciendo, porque ahí es donde iré detallando paso a paso dónde estoy, qué hago y todo eso. Pues bueno, mi idea es a las 5 de la tarde hacer una salida de unos 45-50 kilómetros, ya os digo, no quiero hacer mucho, porque ni quiero subir puertos ni nada, porque al final lo que quiero premiar es que vosotros podéis hacer una última salida de activación antes de la quebrantahuesos y sobre todo también, pues que nos podamos poner cara y bueno, si alguno se fía de mis consejos, pues también que os pueda dar algún pequeño consejo. Así que lo dicho, mañana a las 5, desde el stand de Meta, ahora veré el recorrido que vamos a hacer, vamos a organizar una pequeña quedada, una pequeña salida, pues para que eso, podamos soltar las piernas un poco antes de la gran carrera que tenéis el sábado. Y ya que estamos aquí, pues bueno, quiero aprovechar también para deciros que de aquí hasta, si no me equivoco, el miércoles que viene, madre mía, la de vídeos que vienen y probablemente luego allí en lo que sea la quebrantahuesos, en la feria, pues iré también a visitar algunas marcas y tal y cual, con las que llevo tiempo colaborando o que me gustaría conocer, pues para hacer algún otro vídeo, ¿sabes? Pero bueno, madre mía, de aquí al miércoles, cada día la de vídeos que van a ver. Como sabéis, tenemos pendiente el vídeo de la Vive Gran Fondo Transvizcaya. Tenemos pendiente, atentos a este vídeo, que creo que va a ir el lunes, que estuve haciendo una prueba biomecánica, digamos, un test, a lo que puede ser el futuro de la biomecánica. Ahí os lo dejo, el futuro de la biomecánica. Algunos en Stories igual ya visteis algo, incluso también si seguís a las empresas que lo estuvieron promoviendo y tal, algo han podido adelantar. Pero bueno, ese vídeo creo que irá el lunes. Pero bueno, entre otras cosas, tengo bastantes cosas que enseñaros, así que lo dicho. Nos vemos mañana, señores, en la feria de la quebrantahuesos, cuando vayáis a recoger dorsales y a eso de las 5 de la tarde o así, desde el stand de meta, aquí abajo tenéis toda la información. Salimos a rodar unos 45 o 50 kilómetros a ritmo tranquilo, al ritmo de todas las posibilidades, tampoco hace falta que nosotros siguimos antes del gran reto del año para muchos. Así que eso, señores, muchas gracias por ver este vídeo. Like si tenéis ganas de verme, like si tenéis ganas de ver esta furgo camperizada bien en detalle. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que mientras tanto, a disfrutar, chavales. Oye, ¿os habéis fijado la diferencia de color que tengo aquí? Yo estaba mirando ahora, repasando los vídeos que os he grabado y tal y cual, que ahora me tengo que poner a editarlos. ¿Os habéis fijado la diferencia de color que tenemos? Bueno, que tenemos, no, que tengo entre brazos y cara sobre todo, que es probable que sea una de las personas más morenas de piernas, de brazos, pero la cara, tío, o sea, yo no sé si es que soy amplio, que asusto al sol o que pasa, pero bueno, ¿soy el único que me pasa o también os pasa a vosotros? No sé, déjalo en los comentarios. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.